Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar Si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal Estoy cansado de este juego, de este constante malestar Que me hace sentir que lo nuestro, ya no es lo que era al iniciar Y aquí estoy yo, seguro de lo que pasó, desde que vi como tú te alejas de mí Yo te diré, que si algo me hace sentir bien, es verte a ti, como cuando te conocí Una canción, otro respiro, donde te puedas ocultar Las mil historias que vivimos, son imposibles de borrar Recuerdo los buenos momentos, podría seguir y no parar Yo te prometo que yo puedo, salir de aquí y volver atrás Y aquí estoy yo, seguro de lo que pasó, desde que vi como tú te alejas de mí Yo te diré, que si algo me hace sentir bien, es verte a ti, como cuando te conocí Mira lo que se ha vuelto a ti, mira lo que se ha vuelto a ese amor Ahora me conquistas con tu don Y todo lo que hay, todo lo que soy, es y será tuyo desde hoy Volverte a creer, me hace sentir bien Y si tú estarás, aquí estaré Y aquí estoy yo, seguro de lo que pasó, desde que vi como tú te alejas de mí Yo te diré, que si algo me hace sentir bien, es verte a ti, como cuando te conocí Mira lo que pasa con tu piel Álvaro Te digo Me hace sentir bien Yo te digo Te digo Te digo Te digamos Te digo Te digo Te digo Gracias por ver el video.